Soy Vicenta Herray, de Natural de Vía Donfadrique, de la provincia de Toledo. Para mí, el mejor pueblo de Castilla-La Mancha, por supuesto. Bueno, pues me pasó una cosa muy curiosa, desde luego. Fui a hacerle a mi padre el cambio de pañal a las dos y media de la tarde. Bueno, pues ya salgo a la calle, era un timor de mayo, estábamos todavía en el confinamiento. Y cuando voy con el pañal, hay un señor que está al lado del contenedor, fumando un cigarrillo, así, tiesecico. Viene el hombre a mí, se adelanta y me dice, espere, espere señora, yo se lo volteo. El voltear, digo, no, no, es el pañal de mi padre, yo lo tiraré. Y el hombre insistía, he dicho que no, que no, que no, que yo lo tiraré, que es el pañal de mi padre. Voy a apretar al pedal del contenedor y eso estaba duro, no, durísimo. Pues nada, digo, voy a decirle al señor que me ayude. Digo, señor, le importa apretar el pedal, que yo no puedo. Y el hombre empieza a apretar y dice, sí, sí, apretar, hasta que hacía fuerza. Y nada, que no subía la tapa. En eso, que miro así al reojillo y veo unas manos dentro del contenedor que están así en la tapa. Bueno, yo ya me quedé, vamos, impresionada. Y yo le digo, pero bueno, ¿qué es eso? Digo al señor que estaba de pie, digo, hay aquí alguien dentro del contenedor. Digo yo, encima, hablando así, bajito. Y el hombre dice, no comprendo, no sé qué dice, señora. Ahora mismo llamo a la policía local. Digo, porque esto, esto no es normal. Ya me vuelvo, doy tres pasos, cuando de repente me volví y dije, ya, ya, no llamo a la policía local. Ya lo he comprendido. Ese señor se le ha descompuesto el cuerpo y lo que está haciendo son sus necesidades dentro del contenedor. Digo, ya. Me dio una risa tremenda. Se empezó a reír el señor. El de dentro del contenedor yo no sé ni cómo estaría. Este verano a mí me han picado dos avispas. Una en el tobillo y otra aquí en la espalda. Pensé, madre mía, como sigue ahí el avispero, la avispa se habrá puesto morá. Vamos, le habrá puesto el culo a ese chico taladrao que le habrá dejado los cataplines. Vamos, no sé si moráos o de qué color. Y eso, cogí el pañal de mi padre, me subí a mi bicicleta, la tenía aparcada, me fui a otro contenedor y le dije, no os preocupéis que me voy a otro contenedor a tirar el pañal. Que continúe, que continúe el señor, que no pasa nada.